La deuda contratada por el gobierno de López Obrador del 2018 a 2023 fue de 3.3 billones de pesos. Y ahora, con esta deuda, es de 1.9 billones, que al final, si lo sumamos, es el resultado de 5.2 billones de deuda. Y nada más para darnos una idea, el Fobaproa salió en un billón, ¿eh? Lo que quiere decir que al concluir el gobierno de Morena, de pura deuda, se habrá consumado 5 Fobaproas. Y eso, eso es lo que ha costado la ineficacia y la corrupción de este gobierno. Porque esto significa que cada mexicano vamos a deber aproximadamente 127 mil pesos. Y debido a esta deuda contraída por el gobierno de Morena. Que por supuesto vamos a ir en contra de este proyecto de presupuesto de egresos 2024. Porque están condenando a los jóvenes y a los niños y niñas a pagar una deuda que ni siquiera es de ellos. Y todo, porque quieren hacer ganar, cueste lo que cueste a su partido. Y eso, en su conciencia, quedará. Pero nada más quiero que recuerden algo. No hay dinero que pueda comprar la esperanza de cambio de toda una generación de mexicanas y mexicanos que anhelan un nuevo rumbo para este país. Es cuanto.